Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí, no olviden suscribirse, como siempre, uva bombón, muñeca, pelucha exótica, que tan buena, que dan para, no es de boca. ¿Cómo te llamo? Valentina. Valentina, madre mía, que rico huele. Gracias. Ay, Dios mío, Valentina. Corazón, ¿tienes novio o eres soltera? Soltera. ¿Y por qué? No, porque ningún hombre está a mi altura, no es. Ningún hombre está a tu altura. No, ninguno. ¿Y quién necesita un hombre para estar a tu altura? Pues, primero, que vaya al gimnasio. Segundo, que tenga mucho dinero. Y tercero, que sea muy guapo y muy atento. ¿Te gusta que tenga mucho dinero? Sí, me gusta. ¿Tú qué le vas a dar a ese chico? ¿Cómo? ¿Qué le vas a dar tú? Todo esto. Ah, ok, para regresar. Pero con derecho a comérselo completo. Eso, obviamente, claro. Y si el chico te dice, yo quiero que tú me pagues con la puerta trasera. No sé, depende. ¿Cómo? Lo pensaría. Te estás dando dinero y te estás... Lo pensaría, lo pensaría. Pero lo he intentado por la puerta trasera. Hasta ahora no. Nunca. O sea, podemos decir que eres virgen de ahí atrás. Sí. ¿Y qué opinas de las chicas que hacen el anuel? Bueno, me parece que debe ser rico si lo hacen, es por algo. ¿No te da curiosidad de probarlo? Tal vez, pero depende de qué antes estamos hablando. Ah, ok. Vamos a ver una cosa, Valentina. Si tú tuvieras que ponerle un precio a tu anuel, ¿cuánto sería? En euros o en dólares. ¿En euros? No sé, 10.000. ¿10.000 por el anuel? Sí. ¿Es mucho? Por un ratito. Es mucho. ¿Pero la puntica o completo? No, completo. Ok. Ok, mi amor, la parte que más te gusta de tu cuerpo. Mis ojos. Mis ojos preciosos. Y una boca exótica. Tu último beso, ¿cuándo fue? Hace una semana. Pero ya toca, ya. Sí, ya. ¿Pero fue con final feliz o...? No, sin final feliz. ¿Y tu último delicioso? La última vez que le pegaste el delicioso. Anoche. ¿Anoche? Sin besos. ¿Es verdad? Sí. ¿Es más rico así sin besos? Madre mía. Y del 1 al 10, ¿qué tal el delicioso? 9.5. ¿Qué le faltó para ese 10? Al principio un poco más de calentura. ¿A usted le gusta que sea media...? Sí, al principio. Ok. ¿Y cómo te gusta que te traten en el ñiquiñiqui ñacañaca? ¿Suave o duro? Al principio es suave, luego duro. Ah, ok. ¿Pero qué suena? Sí. Hay dos sonidos que las mujeres aman. Ay, no. El del cajero y este. ¿Cuál es que te gusta a ti? El del cajero. Yo pensé que te iba a decir... El del cajero, no. Yo pensé que te iba a decir el otro. No, el del cajero. Ah, ok. Lo siento. Mira, ¿latinos o europeos? Latinos. ¿Por qué no europeos? No me gustan. ¿Qué tienen los latinos que no tienen los europeos? La manera de tratarte. ¿Pero en el ñiquiñiqui ñacañaca? En todo. Madre. Más sazón, más swing, son batería de reggaetón. ¿Qué te prende a ti para que lo puedas soltar? Beso en el cuello. Sí, para comenzar, sí, caricias, jugueteos, etc. Madre mía. ¿Pero esa persona era tu pareja o no era? No, no tengo pareja. Anda por ahí rompiendo corazón. No, son pretendientes más bien. Ah, ok. Mira, y la parte que tú crees que los chicos miran de ti. No sé, mi cara. Tú está pelu. Vamos a hacer una vueltita, mi amor. Madre mía. Esas curvas no le endereza a Dittoretto. El gimnasio te tiene bien, Valentina. Madre mía. Le está dando creatina. Creatina. Madre mía, pero ya que tú te tomas la creatina para ir a la gimnasio, ¿también te gusta la creatina? Creatina. Bueno, la proteína. Con proteína, sí. ¿Se traga o se escupe? Se traga. ¿Tú te la tragas? Depende. Madre mía. Para la mujer así. Madre mía. Ok, esto está interesante. ¿Te gusta que sea más o menos así planeado? ¿O que surja así? No, que surja. ¿Que surja? Que surja. No, no me gusta que sea tan... ¿Lo entregarías en una primera cita? No, tampoco así. O sea, nos conocimos, te traté bien, te di una copa de vino. Bueno. Y te estoy hablando al oído. Bueno. Y te estoy diciendo, amor, huele riquísimo, Valentina. Bueno, tal vez sí, si hay feeling. Ay, mi mal. Si hay feeling, si hay feeling. Si hay feeling. Mucho, mucho feeling. ¿Tú crees? Vea, físicamente, ¿el chico cómo te gusta? No tengo un prototipo exacto. Con que sean más altos que yo y guapos de cara me valen. ¿Qué opina de las chicas que se besan con sus amigos así de cachondeo? En la boca. Es normal. ¿Te ha besado con chicas? Sí. Con amigos. Y normal y seguimos siendo amigas. Ah, sí, normal, ¿verdad? Sí, seguimos siendo amigas. Y con amigas también. Ah, muy bueno. Y seguimos siendo amigas, normal. ¿Ha aprobado ya el de tres? O sea, dos chicos para ti. Ah, no, no, dos chicos no. ¿Por qué no? No, no sé, no he tenido la oportunidad. Cuando la tengas te cuento. Si llega un chico y te dice, mi amor, te quiero dar a ti y a ella. Ah, bueno, sí, sí, está bien. O dos para ti sola, como la potra. Para que te empotren. Ay, no. ¿No? No, pero con dos chicas sí. Ah, ok, ok. ¿La pose que más te gusta? En cuatro. Siento que tú... Aguanta, aguanta. Tú tienes una vaina, tú tienes una vaina iluminante, mi amor. ¿Puedes hacer una demostración de cómo te sueles colocar? Ay, no. No. ¿Por qué, amor? No, 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 no. Me da vergüenza, no. ¿Ha aprobado los chicos de Dominicana? No. ¿Y por qué no? No, se me ha dado la oportunidad. Me llamo Oportunidad. Yo, Oportunidad. Mi amor, me encanta tu tatuaje. ¿Cuántos tatuajes tienes? Doce. ¿Doce tatuajes? Doce. Unos escondidos más que otros. No están escondidos, sí. ¿Y este? ¿Qué significa? El nombre de mi mamá. Ah, las madres deben ser eterna. Ay, sí. Madre mía. Y este de aquí. No, no, prefiero no hacer comentarios. Ok. Y este. Bueno, que me gustan las margaritas, las bolsitas y las mariposas. Si te quieres te acerca un ching compañero ahí, se va bien ahí. Mira qué lindo. Sí. Sí. Y me encanta tu ausencia. Ah, es que estoy, voy para ti. ¿Quién elige tu prenda? ¿Quién te viste? Yo. ¿Y quién te viste? No sé, depende. ¿Te gusta el chico que te mire a los ojos? Puede ser. Que te diga cosas lindas. Madre mía. Que te hable sexy. Sí. Ah, pero hoy que tengamos fuerte. Que te haga reír. Que es una voz como la mía. Ah, sí, mía. Una voz clara de hombre. De hombre eso. No hay que nada. Madre mía. A la mujer le encanta eso, el hombre que le haga reír. Sí. Pero a ti como que te encanta el dinero y yo no tengo dinero. Entonces, somos incompatibles. Ah. Yo creo que soy un arrancamos. ¿No mantendría a todo un chico? Yo. Uy. No. Pues no sé. Nunca se me ha presentado la oportunidad, pero depende. No sería la mujer del proceso. De pronto el proceso sí. Pero uy, tiene que ser, sí. Pero tiene que ser un hombre pues perfecto. ¿Importa mucho el tamaño del micrófono? No. No. Importa el cantante. ¿Y cómo? ¡Pum! ¿Y cómo lo usa? ¿Y cómo lo usa? Claro. Madre mía. ¿Qué hacemos? Le damos. Le damos con la medida, ve. Vamos a ver. Mira, tenemos aquí. ¿Cuál sería más o menos? Saca ya, tú creas. Esto está lleno de sorpresa esta entrevista. No lo puede ver. Mantente de frente mirando. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. ¿En serio? Ahí está bien. ¿Cuándo tú crees que hay ahí? Desde ahí. Desde ahí, aparte de ahí. Pero eso sí. No, sin contarlo de abajo. Desde ahí para arriba está bien. ¿Y cuándo tú crees que hay ahí? No sé. Un más o menos. Yo le pongo unos 7 centímetros, 10. Hay 11 compañero. 11. Ah, pero bueno. Sí, pero 11. Le damos una cosa. Ponte de frente. Bueno. Está bien. Si complace también. Me queda. Me queda. Madre mía. Peso mojado o no mojado. Mojados. Agarradita de cuello o no. Sí, pero suave. Pero suave. Pero te ha tocado. Hay chicos que no saben. Hay chicos que creen que la mujer es aquí y la mujer es aquí arriba. O que te apretan mucho. Que te hable. Tú como que te pones rápido. Yo, no. No. ¿Bofetaba? Tengo que estar con la adrenalina muy arriba. Ah, bueno. Habla, habla y está más o menos sucia. Sí, sí. Así como ya, ya al final, ya para culminar algo así. Ah, ok, ok. Ok. ¿La pides o que te la pida? No, que la den. Ya. Que la den. Y si el chico dice, mami. Mueve, mueve que eso me. ¿Mueve qué? Mueve que eso es mío. Ah, bien, bien. Tú lo mueves. Obvio. Eso es mío, mami. También. Sí, obvio. Por cinco minutos, pero sí. Que te hagan el pelo. También. Y que te acaricen el pelo mientras te están hablando. También. Ah, no, pero ya le voy. Madre mía. Es que la tira tiene que ser. Así. Ay, mi madre. Eso sí. Tú sabes que también hay otra forma. De agarrar el que es así. Es como que la chica se pone así. El chico está aquí. Y yo estoy hablando. Y así. Ay, Dios mío. Grita la vida. Cuando me luché. Ey, pero mujeres. Mujeres como tú deberás ser eterno, mi amor. Bueno, sí. Lo somos, lo somos. Sí. ¿Qué te parece si hacemos el juego del beso? ¿Qué? No. ¿Qué juego del beso? Es como un piquito o una bofetada. ¿Cómo así? Yo tengo, por ejemplo, dos colores que siempre lo digo en los videos. Ya. Si acertas, me das una bofetada. Si no, me das un piquito así, pero un piquito de pana. No, 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 nada. Pero aquí. Bueno. Aquí. Sí. No, te estoy viendo. Medio luna. Te estoy viendo. No, te estoy viendo. No, mi amor, yo no lo sé con cualquiera, créeme. No, la verdad. ¿Te llamas cualquiera? Ok. Tengo dos colores en mi mente. Vale. ¿Cuál crees que es? ¿Dos colores? Sí. O te digo los dos colores. O sea, yo los tengo que adivinar. Sí, sí. O sea, dime los dos colores y supongo que el uno tienes que tener en tu. Claro. Vale, dime los dos. De los dos es siempre el que digo aquí. ¿El rojo o el negro? El negro. El rojo. Mentira. Sí. Luego tú vas a ver los videos. Rojo o pasión. ¿Rojo o pasión? Sí. ¿Entonces perdí? Claro. Te toca darme un beso, como lo hacen muchas chicas a veces. No digo, no, no, mentira. A mí ninguna mujer me besa tan fácil. Yo es porque siento que tú tienes una boca linda y eso. Pero un beso de amigo. De amigos. Imagínate cómo tú besarías a un chico. No, pero de amigo es diferente. No, pero qué, pero nada más con lo menos aquí. No, de amigo. No, yo voy a dejar aquí el hombre. Pero me ha pegado ahí. No. No, pero hizo muy rápido. No, le hizo más fácil. A los, a los, a los, a los. Madre mía. Qué herida, la calor. Amor, besas rico parece. Parece, parece. ¿Y por qué no me besas? No se puede. Por el video. No, yo cobro. Cuidado. ¿Qué? ¿Tú haces vaginita azul? No. No se va a hacer contenido. ¿Bailarina? ¿Y de qué bailas? Exótica. Exótica como el canal. Exótica como el canal. Exótica como el canal exótica. Lo que me, mi amor, es que nosotros siempre buscamos chicas así como tú, exótica, que tan buena. Hugo, bombón, muñeca. ¿De dónde tú eres? Yo de Colombia. Y es verdad lo que se dice la mujer de Colombia. ¿Qué? ¿Qué se dice? ¿Qué le gusta que le rellenen la cachapa? La cachapa. Bueno, la arepa también. Muy bien. Sí, de queso. De queso. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Y dónde tú prefieres más o menos el queso? ¿Adentro o afuera? Adentro. Siempre. Imaginemos que viene el lechero. Vale. Toca la puerta de tu casa. Y te dice dónde quiere la leche. ¿Te gustaría que te la dejes afuera o adentro? Adentro. ¿Arriba o abajo? Yo arriba. ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Duro o suave? Duro. ¿Callaíta o hablando? Calladita chévere. ¿No? También, sí. Como encondida, sí. Sí. Madre mía, esta mujer frío o caliente? Caliente. ¿Gordo o largo? Gordo. Que rellene. ¿Qué es lo primero que tú miras en un hombre cuando lo estás conociendo? La cara. ¿Mujeres sí que se fijan en las uñas, otras en la forma de pensar? No, yo le miro el físico, luego ya como actúa y etc. Primero me tiene que gustar. ¿Y yo te gusta? Puede ser. Mi amor, ¿quieres dar a tu cuenta algo para que te sigan o algo? No. Te lleva a muchos seguidores. Bueno, pero lo dicto aquí. ¿Por qué tú te muerdes la boca así como tan sexy? Estás haciendo calor, tengo sed. Exacto, exacto. Será que se siente mi fuego y te está haciendo sudar? Porque estoy prendido también en fuego. Ya, puede ser, puede ser. Para mí que tú tienes a alguien por ahí. ¿Cuál es tu cuenta, amor, para que te sigas? Cass, Raya al Piso 9891. Cass, con doble S, Raya al Piso 9891. ¿Nos besamos después de la entrevista o qué? No. Antes. ¿Tengo que apagarte? ¿Cuánto costaría un beso tuyo, mamá? Ay, no. ¿Cuánto costaría un beso tuyo? Depende. ¿De qué? No. Yo no te traigo ni un chin. Ni un 10%. Sí, pero no puedo. Entonces no me descuento. Estoy prohibida. Después los sugars me abandonan y me dejan. Ah, ok. No puedo. Ok. ¿Me debes, tal vez? A escondidas. A escondidas. Bueno, pues, chicos, muchísimas gracias. No olvides suscribirse, activar la campanita. Pídele, por favor, a los suscriptores que se suscriban, mamá. Sí, suscríbanse al canal Exótico. Te veo. Ahora te pregunto, ¿la entrevista te gustó o no? Sí, interesante. Porque al final tú estabas media. Fue interesante, fue interesante. Yo te dije, si no te gustó yo la borro ahora mismo. Muy bien, perfecto. ¿La borro o no? No, está bien, está bien. Me sentí cómodo contigo. Igualmente. Eso es recíproco. El destino nos unió. Nos vemos, ya ustedes saben.